Saben que hace tiempo que se está conversando sobre el uso del cannabis con usos medicinales, ¿verdad? De hecho, ya se ha aprobado la ley que autoriza al cultivo de marihuana para uso medicinal y para consumo privado. Y a propósito de esto, vamos a conversar hoy con nuestro experto en fitoterapia, el doctor Sandro Bustamante, que es farmacólogo y académico de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Sandro? Buen día. Muy bien, buenos días. Ahora, bueno, me imagino que como especialista en esto ha seguido bien de cerca todas las discusiones, los debates, las distintas opiniones sobre la conveniencia o no de usar el cannabis con fines terapéuticos. ¿Qué dices tú? Me imagino que lo has estudiado al caso también. ¿Podríamos hablar de un fitofármaco? Bueno, eventualmente cuando se plantea utilizarlo como extracto sin purificar sus sustancias bioactivas, estaríamos hablando de un fitofármaco. Pero va a depender mucho de cómo finalmente se desarrolla el tema. Acuérdate que una de las cosas que conversamos en uno de los primeros capítulos, creo que fue en el primero, la primera sesión, una de las diferencias importantes que tiene un extracto es que los principios bioactivos que están en ese extracto requieren una concentración usualmente más baja para producir el mismo nivel de efecto que cuando estos principios son aislados. Por lo tanto, podría en un primer momento tratarse de desarrollar un fitomedicamento a partir de cannabis. Ahora, tú dices que has escuchado cualquier cosa sobre el cannabis, que te da un poco de molestia escuchar tantas cabezas pescados más o menos sobre el tema, ¿no? Sí, lo que ocurre es que como es un tema que cruza diferentes ámbitos, creo que también hay diferentes posturas y propósitos que no todos van en relación con lo medicinal. Hay de todo. Yo lo hemos visto en medios de farándula, en medios ortodoxos y en otros medios. Pero en general... ¿A qué te refieres con otros propósitos? No sé, hay otros intereses de por medio que no podemos desconocer. Hay intereses económicos, hay intereses políticos. Porque en el fondo estamos hablando de algo que tiene una capacidad de meterse en el mercado fuertemente, ¿cierto? Y detrás de eso entonces pueden haber intereses económicos. Pero centrémonos en lo medicinal, ¿ya? En el aspecto medicinal. Hay evidencia que muestra que la cannabis, en base a dos de sus principios activos, el THC y el CBD, han mostrado que tienen cierto beneficio en algunos tipos de enfermedades. Y alrededor de esta información se ha ido creando a veces una información un poco exagerada, llevándola al extremo, como situaciones en las cuales he llegado a escuchar que el uso de cannabis podría curar el cáncer. Lo cual está lejos, ¿cierto? De ser una verdad. Lo que hace, sí, es aliviar el dolor que tienen estas personas cuando han fracasado otras terapias con otro tipo de analgésico. Y para eso sí hay suficiente evidencia desde hace ya muchos años, décadas, en que se ha mostrado que estos principios activos de cannabis tienen un poder analgésico bastante importante. Y como funcionan por una vía diferente a la que funcionan los fármacos opioides como la morfina, entonces siguen una vía para producir analgesia independiente de esta otra. Y producen analgesia importante. Ahora, ¿pero por qué no se fabrican entonces fitofármacos de cannabis? Simplemente porque las legislaciones, tanto aquí en Chile como en el resto del mundo, tienen a la cannabis dentro de las plantas que están restringidas. No en todo el mundo, no en todo el mundo, hay países que no. Inicialmente sí. O sea, a ver, hasta más o menos el año 40, 1940, existía. Luego aparecieron una serie de prohibiciones, ¿cierto? Y luego se ha empezado a hacer liberación de manera parcial en distintos países. Y eso ha llevado entonces a que se produzca esta suerte de boom, ¿cierto? Que estamos teniendo ahora nosotros acá en Chile. Y es cierto, o sea, yo reconozco que hay personas que están con enfermedades que son graves, son catastróficas desde todo punto de vista, desde el punto de vista personal, para su entorno familiar, son catastróficas desde el punto de vista económico, y han ensayado distintos tipos de terapia y estas han fracasado en un porcentaje, ¿cierto? Por lo tanto tenemos un grupo de personas que no tienen solución. Pero insisto, cuando tú dices no tienen solución para calmar el dolor, ¿es lo único que puede hacer el cannabis? ¿Solo calmar dolores? Lo han entregado para otras cosas. Hay muchos beneficios que se les atribuyen, pero hay que verlo, yo pienso, basado en la evidencia. Hay evidencia relativamente sólida respecto de su uso en pacientes que son espásticos, que tienen un tipo de contracturas que son crónicas, tienen por mucho tiempo, debido a problemas neurológicos. ¿A qué te refieres? Como la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple, ¿cierto? Produce una espasticidad muscular, ¿cierto? Y quedan rígidos. Hay estudios en Inglaterra que avalan que el aceite de cannabis, utilizado de acuerdo a un cierto protocolo, puede aliviar estos espasmos musculares y resultaría ser una medicina apropiada y adecuada, y para eso se le autorizó en Inglaterra. Ahora, también están los casos que hemos conocido por diversos reportajes en televisión respecto de su uso en niños que tienen epilepsias refractarias. Ahí también hay cierta evidencia que muestra que podría ser un alivio importante. Pero falta algo, o sea, falta que efectivamente se puedan hacer estudios en los cuales se demuestre que tienen la eficacia. Porque en general estos han sido basados en reportes de caso único, o reportes de casos con números muy pequeños de pacientes. Teniendo en cuenta que la marihuana está prohibida, me imagino que debe ser mucho más difícil llegar a todas estas conclusiones, se estudia menos, o tal vez hay prejuicio, hay limitaciones. ¿Tú mismo has tratado de saber más sobre la eficacia de esto? Bueno, yo lo he visto a través de los reportes científicos que existen en las distintas bases de datos, y de casos de algunos colegas médicos que han estado involucrados en pacientes que estando con epilepsia refractaria, sus padres han optado por esta opción. Ahora, hay distintos problemas asociados a esto. Uno es el hecho de que es ilegal. Por lo tanto, no se puede utilizar medicinalmente porque no existe un registro médico, ni el SP ha autorizado un medicamento a base de ello. Existen prejuicios que claramente existen en toda la comunidad. Pero así como muchos fitofármacos que hoy en día están autorizados y que han sido estudiados, como nos comentabas el otro día, de tantos otros, y que se venden en las farmacias incluso, ¿te imaginas un día que se pueda llegar a esto? Yo creo que sí, pero se necesita un buen desarrollo. O sea, de partida, como esto va a ser dirigido hacia el uso humano, las plantaciones no solamente tienen que velar por lo que se ha visto mucho en la farándula, que lo que tiene que ver con... ¿Por qué dices en la farándula? En programas que a veces son de comentarios con personas que no son muy especializadas en el tema. Todo el mundo opina, pero sin una base a veces suficientemente fundamentada. A ver, se ha puesto mucho el énfasis en términos de que este uso debiera ser una plantación, que debiera tener ciertas normas de seguridad, pero el tema va más allá de eso. O sea, se requiere que el tipo de cultivo sea un cultivo apropiado, de acuerdo a las buenas prácticas agrícolas, de recolección de plantas medicinales, de manera que nos asegure una materia prima que sea para utilizar en seres humanos. Bueno, se requiere que haya un proceso de extracción de los principios activos y una formulación adecuada para la vía de administración. Usualmente debiera ser una administración tópica. ¿A qué te refieres con administración tópica? Por ejemplo, gotas, gotas sublinguales. ¿Pero existe el aceite de cannabis? ¿Y se vende? Sí, pero lo que hay que preguntarse es si tiene la calidad, porque nadie lo certifica. O sea, claro, a la salida de algunos hospitales hay algunas tiendas que venden aceite de cannabis, pero nadie lo fiscaliza. O sea, ¿quién determina que efectivamente es aceite de cannabis y que tiene la cantidad de principios bioactivos que sean necesarios? ¿No certifica la persona que lo usa y que le da buen resultado en el sentido y vuelve a comprarlo? En la farmacia Mapuche, por ejemplo, se vende aceite de cannabis y hay algunos artículos que están leyendo que no hay que confundir el aceite de semillas de cannabis o cáñamo con aceite de cannabis medicinal. ¿Cuál es la diferencia? La presencia de principios bioactivos. Esa es la gran diferencia. O sea, yo puedo comprar un aceite que... ¿Cuál de los dos hay que comprar? ¿El que está hecho con...? El que viene de los que se denominan cogollos. Porque ahí es donde están los tricomas. O sea, ¿de la semilla? Está el aceite. No, no de la semilla, de la inflorescencia. Claro, dice no confundir aceite de semillas de cannabis o cáñamo con aceite de cannabis medicinal. Lo que pasa es que le dominan cannabis medicinal a las que se les orienta un poco a hacer esta extracción porque contienen THC y CBD en cantidad suficiente. El THC produce beneficios terapéuticos pero también es el responsable de la potencial adicción. El CBD no produce adicción pero sí produce efectos terapéuticos. Entonces han denominado marihuana medicinal a aquellas que tienen combinaciones entre THC y CBD. Porque otra de las demostraciones que sí se han realizado y que existe información suficiente muestra que cuando hay CBD junto con THC, el CBD modula y reduce un poco la característica de adicción que tiene el THC. Entonces lo que habría que preguntarse es si esos aceites que venden por allí tienen la cantidad necesaria de principios bioactivos. Eso hay que determinarlo, hay que hacerlo a través de una estandarización, a través de un análisis. Y eso, por lo que veo yo, hasta el momento no está. Algunos de los artículos dicen que el aceite que se ofrece, que está hecho en base a semillas de cáñamo, el cual se usa también como comida para pájaros o para producir cáñamo industrial, que es una buena fuente alimenticia, que posee omega 3, pero no es un medicamento. No. Entonces, y que ese sería el error o que uno cree que está comprando lo que corresponde. El aceite que sí puede servir para epilepsia y para otras complejidades es el otro. Es el que está hecho entonces con los cogollos, como dices tú. Ahora, es imposible, también dice que un aceite de cannabis cuesta 20.000 pesos, o sea, que no puede ser que posea cannabinoides, porque 500 gramos de cogollo cuesta 5 millones de pesos aproximadamente, o sea, 10.000 pesos el gramo en el mercado negro. Entonces, al transformar, dice, esta cantidad de cogollo en aceite, se obtiene no más de 50 o 60 ml del producto, por lo que 250 ml costarían 25 millones de pesos y no 28.500 pesos como el que se vende. Ahora, esta información, también, bueno, uno debería saber que, en el sentido de decir, a lo que yo voy, si la persona va, compra el aceite y siente que le hace bien, ¿qué hacen? A ver, te lo voy a poner de otra manera. Mira, y creo que eso es lo que avala un poco el que haya que realizar ensayos clínicos para demostrar su eficacia. Entonces, si nosotros miramos los reportes que muestran evidencia que la cannabis ha sido útil en epilepsia, ha sido útil en la espasticidad y en otros problemas neurológicos, son, en general, estudios que tienen un número de pacientes tratados muy, muy bajo, o bien son reportes de caso único. Entonces, cabría preguntarse qué ocurre con los pacientes que han sido tratados y que no han tenido resultado. O sea, ¿esos se reportan? ¿Son más o menos que los que sí han tenido resultado? Entonces, a lo que yo voy, es que si se va a hablar de cannabis medicinal, debe hacerse un protocolo que vaya desde la calidad del tipo de marihuana que se va a plantar, el tipo de cannabis de las distintas especias, una que asegure que tenga los principios bioactivos, tiene que haber un proceso de fitoquímica para producir el extracto, de producir el fitofármaco, y luego tiene que ir asociado a un ensayo clínico. De otra manera, no tenemos cómo poder asegurar que efectivamente va a producir el beneficio que se espera. Estamos conversando con el doctor Sandro Bustamante, que es experto en fitoterapia, es farmacólogo y académico en la Universidad de Chile. Ahora, claro, ¿por qué es tan caro el que se hace de cogollo? Porque es ilegal. A partir del momento que es legal, como en Uruguay, sale finalmente 600 pesos chileno el kilo. Y cuando se autoriza la plantación, ahí bajan los costos. Y hay lugares, por ejemplo, no sé, si en la Florida dejaron que se plante, y después se usa sin fines comerciales, bueno, en fin, hay todo un tema, esto está recién empezando, me parece. Ahora, la Universidad de Chile, o por decir tú, como experto en fitoterapia, ¿estarías dispuesto a dedicarle tiempo a estudiar el cannabis como medicina? Desde luego, porque una de las cosas que yo te mencionaba al comienzo, las personas que llegan a utilizar el aceite de cannabis son personas que tienen una situación de salud bastante desmejorada. Si el aceite de cannabis efectivamente mostrase que tiene un potencial terapéutico que les va a beneficiar y les va a mejorar su calidad de vida, yo creo que vale la pena poder investigarlo. Hay que hacerlo. Pero hasta ahora las investigaciones han sido muy limitadas. Entonces lo que yo digo es que esto tiene que abordarse de manera seria. Y tiene que hacerse con un plan que vaya desde la plantación hasta el ensayo clínico. Bueno, pero para que se haga de manera seria hay que autorizarlo. ¿Se imaginan ustedes unas plantas en la Universidad de Chile más o menos? Sería un escándalo. Bueno, hay que pedir las autorizaciones correspondientes, de la misma manera que se han hecho las distintas plantaciones autorizadas que hay hoy en día en Chile. Te voy a hacer una pregunta. ¿El cartílago de tiburón sirve para la artritis o la artrosis? No está demostrado, me va a decir. No, lo que pasa es que... Y sin embargo lo venden en las farmacias. Sí, claro, bueno, y venden también muchas cosas. Y venden las cápsulas y cuesta 10 lucas, 30 cápsulas de cartílago de tiburón. Y la gente lo compra porque dice que le va a sanar... La artritis. La artritis. Y no hay evidencia, ¿verdad? Es que se basan en distintas cosas. O sea, hay algunos de estos medicamentos, así como derivados de cartílago de tiburón o de otras sustancias, que en el fondo se basan un poco en el hecho de que sacan algunos principios activos que podrían potencialmente servir. Pero no hay mayor demostración. Otros son vendidos como alimentos. Bueno, pero son vendidos. Y tiene la autorización entonces del ISP para poder ser vendidos. Si son medicamentos, sí. Como alimentos, no. No, pero si están en los frasquitos, esos típicos de todos lados o no, yo los compré el otro día. Los típicos que uno compra sin recetas, sin nada más. O el otro, que te dice, esto sirve para. Entonces, en el caso de cannabis, ¿no podemos comparar por qué tiene la potencial adicción? ¿Eso es lo que hace la diferencia? Claro. Es que produce adicción. Y eso no se puede negar. O sea, el THC produce adicción. Pero el tema es... Tanta adicción como el cigarrillo, el alcohol... Hay que balancear... No lo sé. Ya. No lo sé. Y puede que sean diferentes. Pero la adicción eventualmente la puede producir y eso va a cambiar porque hay personas que son más susceptibles a la adicción que otros. Y hay todo un tema y una controversia al respecto. Y tú dirías que el lorazepam produce adicción. Es adictivo. ¿Entonces? Todas las benzodiazepinas lo son. Pero el punto es que lo que actualmente existe en el mercado aquí en Chile, y centremos no solamente aquí en Chile, porque en otros países puede no necesariamente ser igual, no tiene una demostración de que así sea. Acuérdate que una de las cosas que hemos estado conversando y que es relevante para que haya eficacia en el tratamiento con un fitofármaco, es precisamente que haya una estandarización. Esa estandarización significa que alguien ha hecho un estudio y ha determinado que contiene una cantidad suficientemente alta para producir el beneficio terapéutico que esto requiere. Pero luego se necesita un ensayo clínico. Sin ese ensayo clínico yo no puedo asegurar que esa estandarización efectivamente produzca ese beneficio. Entonces, no es que yo esté en contra, lo que yo digo es que hay que llevar esto y usarlo, realizar unos estudios que sean de verdad serios para llegar a proponer algo. Porque si funciona, es una solución para los pacientes que no tienen otra opción de terapéutica. Por ejemplo, la Fundación Daya, donde está liderando ya Ana María Gasmuri, actriz, entrega medicamentos basados en cannabis y de forma gratuita. O sea, no es, ¿cómo puedo decir? Ellos hacen lo que yo te estaba leyendo de la diferencia entre no confundir un aceite con otro, lo hacen ellos justamente y llaman la atención sobre ojo. El que de verdad te va a hacer bien para estas dolencias es el de los cogollos, el aceite de cogollos. A ver, en Chile no hay autorización para medicamentos en base a cannabis, de ningún tipo. Sí. Por lo tanto, como medicamento no existe. Ahora, en algunos países, y probablemente es algo que aquí también se intentarán y entrarán en la discusión que va a venir en el futuro, lo que utilizan es cannabis, pero sin llevarla a un fitomedicamento, sin hacer una extracción, ¿cierto?, de sus aceites, sino que simplemente tienen la materia seca y la fuman. Bueno, hay cierta evidencia que muestra que fumada no va a producir necesariamente los mismos beneficios que este aceite cuando es extraído y se administra terapéuticamente. Entonces, ahí ya hay una diferencia. Ahora, en términos económicos, yo creo que eso va a ser una discusión que va a tener que venir más adelante, porque las normas de seguridad hacen que el costo de producción sea caro, porque hay que asegurar que nadie va a entrar al predio y se va a robar la plantación, ¿cierto? Entonces, hay normas de seguridad que tienen costos, las extracciones tienen costos, el mercado puede ser pequeño, entonces eso hace que de pronto el valor sea alto. Si alguien lo toma y asume esos costos para hacer una donación a los pacientes que están inscritos, bueno, bienvenido sea, pero no sé si eso será una realidad que se pueda mantener en el tiempo. Sandro, estamos con el doctor Sandro Bustamante, experto en fitoterapia. ¿Hay otros fármacos, fitofármacos, que puedan cumplir la misma función de este aceite de cannabis que tiene bondades? A ver, para las epilepsias, en realidad no. No hay otros fitofármacos que se utilicen. O sea, ¿sería un aporte? Sería claramente un aporte, porque estamos hablando de personas que tienen convulsiones a diario, muchas convulsiones dentro del día, y que los tratamientos con los fármacos antiepilépticos no han funcionado. Tampoco ha funcionado la dieta cetogénica, que es una alternativa no farmacológica. Es una dieta en la cual se les da un consumo alto en lípidos, alto en grasa, para llegar a formar cuerpos cetónicos. Y esto de alguna manera, que no está muy claramente visto, produce en algunos de estos pacientes que son refractarios al uso de antiepilépticos, produce un beneficio y solucionan esos problemas. Pero estos niños de los que estamos hablando no tienen ningún tipo de solución. O sea, todo lo que se ha ensayado ha fracasado. Entonces, si esto efectivamente puede producirles un beneficio, yo creo que es un buen aporte. Por último, supongamos que estuviera autorizado, pongámonos en el escenario, y tenemos acceso a este aceite, que se ingiere, ¿no es cierto? Las dos y todo eso todavía tampoco está demasiado estudiado, aunque hay otros que dicen que sí que hay estudios internacionales que avalan, ¿no? Y que el país de Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Israel... Depende de la patología, en primer lugar. Para el uso de la espasticidad, está bien establecida porque el ensayo que se hizo en Inglaterra lo estableció. Para el uso, en el caso de las convulsiones... No, es que parte más o menos con 25 o 30 miligramos de cannabinoides, y ahí puede ir subiendo según necesidad. Pero eso tiene que hacerlo bajo el control médico. El neurólogo, acá en el caso de las epilepsias, es un poco más diferente porque el tratamiento requiere no solo una dosis determinada, sino que requiere que esa dosis sea específica para el paciente en cuestión. Entonces, no es cosa de llegar y decir 25, 50 o 250 miligramos, porque va a requerir que haya un tratamiento personalizado. Bueno, el uso medicinal del aceite de cannabis, el tema de hoy con el experto en fitoterapia, farmacólogo, académico de la Universidad de Chile, Sandro Bustamante. La próxima semana, ¿qué vamos a hablar? Los... Fármacos, fitofármacos ansiolíticos. Ansiolíticos, por ejemplo. Que es un problema en nuestra sociedad. Ya, vamos a... La ansiedad. Sí. Gracias, Sandro, que te vaya bien. Muy bien. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Vamos a las noticias del Diario Cooperativa. ¿Qué está pasando?